Un día como cualquier otro, me encontraba viendo las estadísticas de este video, por cierto ya llegamos a las 2 millones de visitas, así que gracias por eso chicos, pero de pronto surgió un sentimiento indetenible en mi interior, así que me dije a mi mismo, puta como le hago para hacer otro video igual de exitoso, pues bueno, en esta oportunidad me propuse crear mi propia versión de esta película, utilizando como base muchos de los comentarios que ustedes mismos me dejaron en la reseña que hice hace unos meses de super heroicos, Antes que nada, aclaro que este video no busca dejar en evidencia a los creadores originales de la película, pero lo que sí que no consiento es el hecho de que utilizaran indiscriminadamente a los personajes de nuestra infancia como gancho mediático para atraer al público, porque estoy casi seguro de que nadie hubiera visto esta película de no ser por la aparición de Sharkboy y Lavagirl, Y aparte, pienso demostrarle a Netflix que un chico youtuber puede armar una mejor historia que la que ellos hicieron, en tan solo 10 minutos o menos, todo con el poder de la imaginización, pero ya sin más espera, esto mis amigos, es Neon Flux. Bien, mi versión alternativa en parte comenzaría casi igual a la original, solo que en mi versión, la voz en off que escuchamos, no es de Missy, la niña emo, sino de Max, el niño soñador de las aventuras de Sharkboy y Lavagirl, pero en esta película es mejor conocido como Milagroso, Sé que muchos han especulado sobre el tema de Max, pero yo lo dejaría más que claro desde el comienzo, ya que en este universo, Max fue creciendo poco a poco como héroe, hasta el punto de convertirse en el líder indiscutible de los super heroicos, teniendo la increíble capacidad de soñar despierto, dándole la habilidad de volar y muchos otros poderes. También en este universo que me planteo, existen los super humanos, seres como tú y como yo, que por algún motivo desconocido, adquieren habilidades únicas, todo iría relativamente similar a la película original, Milagroso va a revisar el satélite, y es atacado por una criatura alienígena desconocida, cayendo en picada hacia el planeta, Es en ese momento, que nos encontramos con la primera gran sorpresa de esta película, el super heroe con Jetpack, que salva a Milagroso de la caída, es ni más ni menos, que Linus, la vieja contraparte de Max, que ahora tiene la oportunidad de salvarlo, ¿eh? Eso si no se lo esperaban. Ahora bien, Missy es un personaje con el cual no me siento muy a gusto, si fuera por mí, la eliminaría totalmente de la trama, pero me di cuenta de que si hago eso, quedaría un gran vacío en la película, y siento que no quedaría tan bien para mi versión, así que, de momento, la dejamos. Pero, cambiamos a Pedro Pascal por Sasha Peterson, la niña con poderes de hielo en Sharkboy y Lavagirl, de nuevo, no se la esperaban, ¿eh? Y bueno, lo siento Pedrito, pero tú no tienes cabida en mi película. Ya en dos minutos, metimos a casi todo el elenco de la película original de esta franquicia, Solo nos faltan Sharkboy y Lavagirl, los cuales entrarían en una escena donde viven tranquilos en Hawái, con su genial hija Goopy. Por cierto, esta niña me encanta, y se ve que tiene mucho futuro por delante, así que aprovecharía para explorar un poco más, ¿cómo sería la vida cotidiana de estos héroes? Porque es muy cliché que anden todo el tiempo con el traje puesto, y si se lo preguntan, hubiera hecho hasta lo imposible para que Taylor Lauter volviera en su papel de Sharkboy. Muchos se preguntaron por qué no volvió a interpretar a su icónico personaje, algunos especularon que era porque estaba gordo, y no señores, Más bien, es por el hecho de que la fama tiene un lado muy oscuro que puede llevar a cualquier persona a un estado mental muy frágil, así que es entendible que no haya querido regresar a su papel, pero para mi versión, es totalmente indispensable su aparición. Bien, ya establecidos los personajes clásicos, la mujer de hielo lleva a Missy al colegio, esta le dice a su madre que está preocupada por su padre, que, oh sorpresa, es milagroso, o sea, Max, a lo que la mujer de hielo le dice que no se preocupe, porque su padre es un héroe. Pronto, al igual que en la original de Super Heroicos, todos los héroes se unen una vez más para vencer a la amenaza alienígena, solo que esta vez los héroes sí dan una verdadera batalla, y no, los niños no tienen que ver a sus padres siendo vapuleados por efectos mal hechos en CGI. Sin dudas, la batalla es dura, pero a fin de cuentas, son demasiados enemigos para nuestros héroes, siendo vencidos y llevados a la nave nodriza. Allí es cuando comienza la iniciativa conocida como El Relevo, así que un grupo de misteriosos agentes empieza a refugiar en una base secreta a los hijos de los héroes, entre ellos, Missy, pero no la van a buscar unos agentes ordinarios, sino, Juni y Carmen Cortés, así es, los mismos de mini espías, porque en mi universo, todas estas películas de Robert Rodríguez están conectadas indirectamente. Así que Missy llega al búnker en donde están los jóvenes con habilidades especiales. Pronto, nos encontramos con... Que en esta versión es hijo de Linus, y, lastimosamente, ha llegado el momento de hacer la purga de personajes, porque para que esta cinta funcione, vamos a tener que reducir considerablemente la plantilla de personajes. Entonces, eliminamos a Ojo, porque la trama ya no va por allí. Dejamos a Comodín, porque será necesario para el argumento que me estoy planteando. También dejamos a Ruedas, porque es importante que sea hijo de Linus. Nos deshacemos de adelantar y su hermano rebobinar. Obviamente, dejamos a Missy. Y esto me duele mucho, porque... Cambiacaras es un personaje que me gustó en la película, pero a veces, tienes que sacrificar a un personaje cómico en aras de mejorar el concepto de la película. Casi se me olvida. También, nos quedamos con Acapella, porque realmente puede ayudar bastante a este grupo de héroes. También, siento tener que bajarme a este personaje, pero sin él, nos quedaría mucho más espacio para explorar la personalidad de otros personajes. También, dejamos a Spaghetti, ¿por qué no? Y por último, tenemos al personaje más indispensable, Goopy, mejor conocida como la Niña Cool, que está destinada a liderar este grupo en el futuro. Y bien, a partir de entonces, Missy conoce a Ruedas, quien se ocupa de presentarnos a cada uno de los miembros de esta logia, y quiénes son sus respectivos padres. Pero justo cuando Ruedas le va a presentar a Comodín, Missy le dice que no se moleste, porque ya lo conoce, pues es su hermano. ¿Cómo te quedó el ojo, hijo? Así es, Max y la Mujer de Hielo no solo son padres de Missy, sino también de Comodín, lo que hace que la relación de amor-odio entre estos dos tenga mucho más sentido, ya que él está celoso de ella porque sus padres la cuidan más, y ella siente que él es un creído por el simple hecho de tener todos los poderes del universo, sin siquiera poder controlar ninguno. Ahora que ya tenemos establecidas todas las bases de los personajes, es hora de ver más acción, ¿no les parece? Es entonces cuando los alienígenas atacan indiscriminadamente la base secreta, y pronto también descubrimos que muchos de los agentes fueron infiltrados por una especie de pulpos que se adhieren a la cara de sus víctimas, y son capaces de controlar a voluntad a sus huéspedes. Con lo cual, los niños tratan de huir de los que una vez fueron sus guardias, pero reciben la ayuda de Juni y Carmen, que los conducen hacia una nave de escape, que es malograda por los alienígenas, pero con la ayuda de acapella y ruedas que se encarga de pilotarla, logran hacer que alce vuelo. Sin embargo, nuestros ya no tan jóvenes mini espías se quedan atrás, diciéndole a nuestro joven equipo que no solo deben salvar a la humanidad, sino también a sus padres. Después de sobrevolar por un tiempo, la nave inmediatamente se pone en piloto automático hasta llegar a la casa de la señora con bastón. Pues no, porque en mi versión se encuentran con... Así es, el tío Machete, que habla con los chicos, les da cobijo y los entrena por un par de días, no solo por cinco minutos como en la versión original, pero un buen día aparecen en el patio los padres de nuestros jóvenes héroes, pero con aquellos pulpos pegados a la cara. Machete se percata de lo que pasa y hace todo lo posible para salvar a los niños, guiándolos por un pasadizo secreto. Luego de todo el sacrificio que han hecho los adultos para protegerlos, se terminan dando cuenta de que no podrán seguir huyendo para siempre, así que voluntariamente se dejan atrapar para descubrir lo que realmente está sucediendo. Con la ayuda de Guppy, se escapan de la celda y comienza la gran batalla final contra sus propios padres. Están a punto de perder, pero se dan cuenta de que solo juntos podrán vencer empleando todas sus habilidades como una unidad para lograr quitarle los pulpos a sus padres que poco a poco van cobrando conciencia, poniéndose del lado de sus hijos, peleando codo a codo contra los alienígenas que extrañamente se van convirtiendo en monstruos de pesadilla. Comodín aprende a controlar su poder de hielo y se une a la batalla, mientras Missy se queda ensimismada por no tener poderes, hasta que uno de esos monstruos la lanza al vacío y en la caída vemos un flashback de Missy teniendo pesadillas que poco a poco la van consumiendo, hasta que empieza a escuchar todas las palabras de aliento de sus familiares y amigos y sobre todo de su padre Max que le dice que solo es un sueño y ella puede elegir qué hacer en él. Entonces salimos del flashback y Missy está flotando en el aire, ya que ella al igual que su padre también tiene el poder de soñar despierta. Los monstruos de pesadilla desaparecen y los padres ahora pueden reunirse con sus hijos, pero queda la duda, ¿acaso todo era un sueño? Pues en parte sí, las pesadillas de Missy ocasionaron este ataque, pero como Max nos lo explica, no fue su culpa, ya que los sueños de Missy fueron invadidos por el atrapasueños, un villano capaz de entrar en el subconsciente de los héroes y así provocar todos los disturbios que vimos en esta versión. Ya había tratado de entrar en los sueños de Milagroso una vez, pero prefirió atormentar a su hija al ver que ella pensaba que no tenía ningún poder, dejando así un villano claro listo para la secuela. El fin. Como vieron, sin lugar a dudas, es un producto mucho mejor que no utiliza a los personajes de nuestra infancia como meros títeres publicitarios. Sé que tal vez me dejé muchas cosas afuera de este video, como las escenas en las que todos los personajes interactúan o algún que otro diálogo importante. Y si no mencioné algo, es porque relativamente lo dejaría igual en la película. Claro que no puedo mencionarlo todo a lujo de detalle porque si no este video duraría como una hora. Y si se preguntan por qué no mencioné a Priyanka Chopra, es porque precisamente no tiene lugar en mi corte. Las escenas en las que ella aparece las usaría para profundizar mucho más en otros personajes. Pero hagamos un recuento. Metimos a todos los personajes del elenco original, incluyendo el cambio de tres de mini espías, creando un pequeño universo, mejoramos todas las escenas de batalla, le quitamos a la película esa sobrecarga de personajes que no aportan nada a la trama, hicimos que como Dean y Missy tuvieran una relación con mucho más sentido, le dimos cabida al tema de los sueños, el argumento de la película no fue solo un entrenamiento estúpido en el que ningún personaje estuvo en peligro, le dimos poderes a Missy y le dimos introducción a un nuevo villano, y por último, pero no menos importante, no hizo falta que nos tiraran a la cara una moraleja discursiva llena de moralidad absurda, pues claramente los niños demostraron que pueden contar con ellos para proteger al planeta en un futuro. Bien, ¿tú qué me dices? Deja en los comentarios lo que te gustaría cambiar de esta versión, los estaré leyendo a todos y dando corazones a los mejores comentarios. Espero que les haya gustado este video, si fue así, no olviden darle like y compartirlo para apoyar al canal. Sin más que decir, yo me despido y nos veremos próximamente. ¡Suscríbete al canal!